Donde me digas voy, donde quieras estoy Eres la única que mueve mi sentido Por eso te quiero Eres mi adoración, oye, tú eres mi sol Cosita linda tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Eres la...